y ella se presenta así y tra aplauso aplauso y tra 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 uy la gata fiera le dicen muy bien esta señorita de argentina ha venido con un potencial que creo que va a competir con la señorita casey tra tra veremos uy muy bien señorita aplauso ok vamos a interrogar aquí a la señorita desde argentina como ella se siente en su baile en su clavado en su perreo intenso que esta le puede seducir allí al jurado ok señorita de argentina como se siente usted que hizo esta participación la verdad me siento muy feliz porque yo me considero que lo hice muy bien el jurado creo que quedó encantadísimo conmigo así que voy a escuchar yo creo que sí porque ya no está ya miren ve sino que está aquí quedó encantado verdad quedó encantadísimo y claro va ok vamos a ver chicas recuerden que esta era su última presentación para ver quién se llevará esta hay luz dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro pero usted tiene licencia no usted no porque no la tiene ya casi la voy a sacar aunque usted pero puede manejar sí pero no manejo porque estoy ciega bueno está choca ok ya aquí los jurados creo que ya platicó ya platicaron ya tienen su su evaluación o estos jurados al parecer este dicen que no necesitan hablarlo ya lo tienen todo mentalmente ya visualizaron bien a las cuatro chicas que vinieron desde diferentes países a competir en este casting aquí hasta guatemala ok vamos a ver quién va a empezar de ustedes dos jurados a la palabra mi compañero ok ahorita vamos a la eliminación ya si de una sola vez la eliminación pero recuerden que tienen que evaluar los puntos anteriores porque ella lleva 8 7 perdón ella lleva 7.5 7 a 7.1 porque vos a no vos ganaste van a risa a prebo perdiste voy a 7.3 7 7.5 y 8 vamos a comenzar aquí con la señorita casey señor jurado muy guapa muy bella 8 8.5 8.5 muy bien calificada señorita ok vamos a ver con esta segunda señorita señorita camila vamos a ver qué dicen los jurados esta noche de su participación su modelaje su baile y su tremendo clavado vamos a ver quién va a ceder la palabra y ok señorita camila lo hizo excelente pero falló se estuvo demasiado para tirarse clavado no porque me dijo él puede estar más si o sea ahorita mucho a mi parecer ok cascabel yo mucho y eso le bajo la nota a 7 7 7 ok aplausos para la señorita camila vamos a ver con la tercer participante la señorita gabriela lo que le puedo decir señorita gabriela es que usted no se va a llevar la high look pero se ganó un pase directo para su país en chuzón la nota para ella es de un 5 5 aplausos y vamos con la última participante ya que yo no viví la experiencia directamente les sudo la palabra a mi compañero compañero usted a parecer ha quedado pero hipnotizado de esta hermosa chica porque usted ya lo veo con los ojos cruzados ya bueno mi puntuación en esta va a ser porque bueno el baile estuvo bien y todo pero como al fin del cabo lo que estábamos aquí puntuando era el clavado y el baile bueno el baile estuvo bien magnífico de todo súper bien y pues en lo que es la zona del clavado déjame decirte que lo hiciste bien también pensé que iban a fallar en eso pero lo hiciste bien así que mi nota para ti es un 10 10 guau 10 10 no se lo esperaba señorita porque no se lo esperaba ay porque yo ya estaba nerviosa de que había quedado de último de último hoy lo tengo que dar todo ok chicas ya evaluada quedan de la siguiente manera mucha atención les pido por favor que se paren y pongan la mejor pose que puedan poner no cascorva por favor señorita tercera ok y la calificación de esta noche queda de la siguiente manera recuerden que aquí vamos a evaluar la calificación anterior y la calificación de esta noche como último lugar de la noche en el casting de Guatemala aquí en la casa de los abuelos rancho queda de la siguiente manera y esta noche como último lugar se lo lleva nada más y nada menos que la señorita Gabriela Gabriela señorita Gabriela que siente haber quedado de último lugar pues feliz porque al menos quedé de último lugar y esto pero no se preocupe acaba de ganarse un pase a los mejores maestros que le van a enseñar ahora el día a nadar mire ve si el pase lo lleva directamente en un par de minutos vamos a traer ahí maestros que que van a enseñarle a nadar perfectamente para que usted sea evaluada mejormente al siguiente casting porque está invitada al siguiente casting que es el próximo sábado 21 de noviembre ok muchas gracias la despedimos con fuerte aplauso a la señorita Gabriela y como tercer lugar de la noche es nada más eeeey eeeey otra vez clavado no puedo dije pero tuviste la tanga era pirueta vamos a ver vamos a ver clavado la verdad clavado clavado la verdad clavado la verdad ya va con la fuerza aaaay eso eso señorita Cataleya muy bien muy bien Se despide así Se van a despedir de una manera así Ok Como tercer lugar De este casting Estas chicas han estado Y han dado lo mejor Esta señorita le agarra El efecto de polvo Ataque de risa Pero eso es bueno Ok chicas La tercer Participante que se va De este casting 2024 Al parecer ya le tiemblan No se si es de nervios o de frio Pero le tiembla a la señorita De numero uno Pero la tercer participante de la noche Se la lleva Se la lleva Nada mas y nada menos Que La señorita La señorita Polvo mágico Camila Señorita Camila Usted Que siente haberse llevado El tercer lugar Me siento feliz Porque nunca pensé que me iba a llevar Al tercer lugar Y orgullosa de mi misma Porque le ganó al cuarto lugar Ajá Si Pues si avanzó más Que la que fue Pero Espera a dar lo mejor Para el siguiente casting Va a esforzarse Va a esforzarse Va a dar lo mejor Va a seguir Echándole ganas A su pre entrenos Uy mirenla Que ella anda activa La señorita Activa Siempre activa Ok señorita Cataleya Recuerden que Dije de que Las personas Que fueran saliendo Eliminadas Iban a despedir Con un bonito Clavado O pirueta Vamos a ver No vaya a pegar Con la frente Por favor Allí Pero espérese Cataleya Está segura De lo que usted Va a hacer esta noche Segurísima Segurísima De lo que usted Va a hacer esta noche Mire Ya lo he hecho Anteriormente Otras veces En Colombia ¿En dónde Lo estuvo practicando Señorita ¿Quién fue su maestro? El diablo Pero no me enseñaron Así como tanto Pero estaba intentando Pero ya casi me salía Pero no creo que ahora Me salga Pero lo voy a intentar Ah El diablo fue su maestro En Colombia Ajá El diablo me agarró De aquí Y nunca más me salió Ah Ok señorita Cataleya Camila Yo creo que me salga